¿Qué tal? Bienvenidos al silbatazo en este miércoles 23 de noviembre. Seguimos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen. Comenzamos con la goleada de la selección española sobre Costa Rica. Terminaron ganando 7 por 0 en el debut de ambos en actividad del grupo E de la Copa del Mundo. Muy superior el equipo de España. Los anotadores fueron Dani Olmo, también apareció Marco Asensio, doblete de Ferran Torres, también el joven Gaby, Carlos Soler y Álvaro Morata. Completaron la cuenta de los 7 anotadores. Lo preocupante también para Costa Rica es que durante más de 100 minutos que duró el partido, ya con el tiempo de compensación, tuvieron 0 tiros a puerta y solamente 18% de posesión del esférico. También muy cuestionada la actuación del guardameta Keylor Navas, que tuvo que ver en algunos de los goles del conjunto de la furia española. Una decepción este equipo de Costa Rica, que fue el último en clasificar a la Copa del Mundo de Qatar. Todavía tiene posibilidades, pero se ve complicado en sus próximos dos partidos ante Japón y ante la selección de Alemania. Y nos vamos precisamente con los otros dos rivales de este grupo E que se enfrentaron. Y otra sorpresa en Qatar 2022, nos está regalando muchas, y es que la selección de Japón vino de atrás para ganarle 2 por 1 al equipo de Alemania. Había empezado ganando el conjunto teutón con gol de Gundogan, lo hizo por la vía penal, pero en el segundo tiempo mejoró mucho el equipo japonés, aprovecharon la velocidad y con gol al 75 de Doan y después Takuma Asano al 83 pusieron el definitivo 2 por 1. Otra vez Alemania que comienza debutando en la Copa del Mundo perdiendo. En Rusia 2018 fue contra la selección de México, ahora en Qatar contra Japón y se complica el panorama. Alemania ahora tendrá que enfrentar a España y al equipo de Costa Rica. En el otro partido de este día, el que fue más temprano aquí en hora de Ciudad Juárez a las 4 de la mañana, el equipo de Croacia, el actual subcampeón del mundo, igualó sin anotaciones 0 por 0 contra la selección de Marruecos. Marruecos que no gana un partido de Copa del Mundo desde Francia 1998. Nos vamos con información de la selección mexicana, pero no precisamente con lo que sucede con el plantel ni con Gerardo el Tata Martino, más bien otra vez la FIFA con esta política de persecución sobre los cánticos abrió una investigación contra la selección mexicana por cánticos de los fanáticos en el partido ante la selección de Polonia. Ya no apareció el famoso grito que se hizo muy famoso contra los porteros, acá fue un canto diciendo que el que no saltara, bueno, ahí conocemos cómo termina esa frase, pero ya hay una investigación. También la selección de Ecuador, por el mismo caso, está siendo investigada por el partido que ellos tuvieron contra la selección de Qatar. La Federación Mexicana de Fútbol sabe que el catálogo de castigos que tiene la FIFA es muy amplio, pero esperan que solamente quede en una sanción económica, en una multa y que no pase a mayores, que no termine por afectar en nada la parte deportiva del seleccionado tricolor. Y cerramos con información de la Fórmula 1 y es que Sergio Checo Pérez ya tiene nuevo compañero en la escudería de Red Bull, se trata del piloto australiano Daniel Richardio. Él ya había estado con el equipo de Red Bull, estuvo varias carreras, estuvo algunas temporadas, incluso en su primer año, que fue en el 2014, terminó tercero en el campeonato mundial de pilotos, también tuvo victorias en Montreal, en Budapest, tiene 29 podiums con el equipo de la escudería austriaca. Daniel va a ser el tercer piloto, los titulares seguirán siendo Max Verstappen y Checo Pérez, aunque sí llega a poner algo de presión, sobre todo porque es muy experimentado. Las temporadas pasadas estuvo con el equipo McLaren, también estuvo en la escudería de Alpine. Así que ahí está el nuevo compañero de Checo Pérez, sin duda uno de los pilotos más carismáticos que tiene toda la parrilla de la Fórmula 1. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este día, nosotros nos reencontramos mañana para platicar de las novedades de Qatar 2022, así como lo más relevante del mundo deportivo. Mi nombre es Rafael Álvarez y te invito a que sigas al pendiente de todas las plataformas de MedNoticias. 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 Gracias.